A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Vamos a hacer una escama de calabaza. Una escama de calabaza se colocan así, sobre los lomos, y da esa sensación. Entonces, en nuestro plato de pescado, pues vamos a elegir una dorada. Un pescado es azul, no es pescado blanco. El pescado es azul, sí, por la cola es azul. Se cría en piscifactoría, creo que tiene muchísima calidad. Han conseguido ya darle una alimentación para que cuando te lo comas no sepa pienso, que es importante. Hasta los peces comen pienso ya. Hombre, si están en una piscifactoría, algo les tengo que acabar de comer. Y bueno, pues con el calabacinaremos las escamas, con el fruto seco haremos un salteado, y ya está. Y luego... ¿Y la calabaza dónde la meterás? Por eso de que estamos en la semana de escama. Así que has dicho que la cubrías, cubrías los lomos con la calabaza. Eso es. Fíjate, Joaco, tú fíjate qué destreza. Aquí hay carne, ¿eh? Esto se podría freír y arreglar y funcionar, pero como somos un poco sobradetes... A la basura. Con todos los respetos, ¿eh? Bueno, abrimos los lomos. Pues es que los cocineros somos un poco carniceros, pescateros. A nivel de diario, que sea lo que estamos aquí, pues esto que lo haga el pescatero, pero vamos, yo lo he hecho así. Porque aparte lo hago más a mi gusto que si me lo hacen en la pescadería, ¿sabes? Y no es bueno, o sea, no es malo saber de esto, ¿eh? Que la gente lo vea y aprenda. Así es. Aquí aún hay unas espinas que se clavan aquí. Con unas pinzas de estas de las cejas o un alicate pequeño salen igual. Pero mira, yo así las quito. Pierdo 10 gramos de pescado, pero me da igual. Así, tengo garantizado. Que está el lomo limpio, sin espinas. Vamos a hacer las de aquí, que se verá mejor. Además, ¿cómo se agradece cuando tomas pescado el que no haya espinas? Muchas veces es lo que te echa para atrás, sobre todo a los niños también. Bueno, los lomos en nuestra super bandeja, que mañana haremos un pastel aquí. Y no se había pescado, ¿eh? Las colocamos así. Pero bandeja, que eso es silicona, ¿no? La base. Una base de silicona, o sea, una base de acero inoxidable con una silicona, que la ha cogido nuestro equipo hace tiempo ya que existe. Bueno, Joaco, que ya sé que me estoy enrollando mucho. Voy a hacer así rodajas muy finas y luego montaré la escama, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de sal por el otro lado. Y ahora vamos a hacer lo que es la escama. Esto era, no sé por qué se puso de moda, supongo que algún cocinero de los que escriben, o de los que les hacen fotos. Empezó a hacerlo y ahora ya no se ve por los restaurantes, pero antes había escama de almendra, escama de patata, había escamas de todo. Entonces lo que se trata es de ir poniendo así rodajas de calabacín. Bueno, así. Esto ha quedado justo, ¿verdad? Y aparte queda hasta chulo, ¿a que sí? Muy bonito. Muy bien. Lo mismo voy a tener que cortar más y no estoy patrote, ¿eh, Joaco? ¿Por dónde? Echamos así aceite y vamos al horno. Calabacina, tacos y frutos secos. Aquí en la sarténcica con un poco de aceite. Si me pasas la sal, lo sazono. Has sacado del horno la dorada. Sí, que ya está, fíjate qué chula. Y ahora me tienes que dar, dame el molino de hierbas, hombre, que le vamos a dar un poco de aroma a campo esto. Venga. Que tanto mar, tanto mar, tanto mar. Mar y montaña, ¿no? ¿No dicen los catalanes mar y montaña? Y tú lo dices ahora. Venga, lo echamos aquí, así. Lleado de frutos secos. Ingredientes, dorada, calabaza, nueces, pasas, almendras, piñones, aceite, sal y pimienta. Para su elaboración, hacemos la dorada en dos filetes. Portamos el calabacín a rodajas muy finas y las colocamos encima de los filetes en forma de escama. Lo metemos en el horno a 180 grados centígrados. Salteamos los frutos secos con un poco de calabacín picado. Para su presentación, colocamos de base los frutos secos y sobre ellos los filetes de dorada. Redondeamos con un poco de aceite de oliva y decoramos con hierbas frescas. Un vino, vino blanco chardonnay, vino blanco chardonnay.